Novena del programa. Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo World Machine por quinta línea, Tipán por fuera en busca de la punta. En el tercer lugar avanzando por dentro, Vida Eterna que alcanza y domina. Vida Eterna quedó adelante en el segundo lugar, Tipán. Tercero World Machine, cuarto pasando por fuera, Sócrates. Luego han dejado a Alejandrina. Más atrás se ubica Perfect Emma. Enseguida lo hace Corazón, Brahma. Susana. Van llegando así a la altura de los últimos 900 metros con Vida Eterna en la punta. Vida Eterna, cuerpo y medio de ventaja. Segundo Tipán. Tercero por fuera, Sócrates. Cuarta Alejandrina, quinto World Machine. A continuación Perfect Emma. Luego mejorando, Corazón. Más atrás, Brahma. Van llegando así a la altura de los últimos 600. Vida Eterna en la punta, cuerpo y medio. Segundo quedó Sócrates por fuera. Tercero Tipán. Cuarta Corazón por el lado exterior de la pista. Se van acercando a la recta final de la novena del programa. Apareció Vida Eterna en la punta. Vida Eterna, un cuerpo de ventaja. Avanza por el lado de afuera, Sócrates. En el tercer lugar, Tipán. Cuarta Alejandrina y quinta Corazón con Perfect Emma. En los últimos 250. En la punta, Sócrates. Y a la que avanza por el lado de afuera es la Ibérica. En los últimos 120. La Ibérica alcanzó, dominó y pasó de largo. La Ibérica, dos, tres cuerpos. El segundo lugar en la propia meta para Susana, conjuntamente con Perfect Emma. Luego Sócrates. Más atrás, Corazón. Enseguida, Brahma, Antipán, Alejandrina. Anatolia, Phantom Lore. Vida Eterna. De Colero War Machine. Gana la novena del programa. En el número tres, la Ibérica. Con la monta del aprendiz Romario Saico.